Presidenta de las Cortes, delegada del Gobierno, máximos responsables de los grupos políticos con presencia en nuestras Cortes, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Gracias a todos los que os habéis querido sumar a este acto de entrega de las medallas con las que Castilla y León expresan nada más y nada menos que su afecto, su cercanía y su gratitud a sus víctimas del terrorismo. Hoy, en concreto, a 45 paisanos a quienes saludo con todo mi respeto y con todo mi cariño. Por distintas circunstancias, ya se ha dicho, no todos han podido estar presentes aquí esta tarde, pero cada uno de ellos representa a todos los seres humanos que en nuestra tierra, en España y en todo el mundo han sufrido en su propia carne o en su propia alma la lacra del terrorismo con sus secuelas crueles e indelebles e incluso en tantos casos han perdido la vida a manos de fanáticos verdugos. Un saludo muy especial de verdad al comandante Juan José Aliste y a la querida Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León que con tanta generosidad y con tanto acierto preside. Y un saludo también muy cariñoso a Maite Pagaza, una de las voces más claras, más firmes, más valientes y respetadas entre las víctimas. Un referente de la lucha por la libertad que nos acompaña en este acto. Querida Maite, bienvenida siempre a tu casa, bienvenida a Castilla y León en un acto muy importante. Este acto de homenaje se enmarca ciertamente en la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo que hace ahora un poco más de un año se aprobó por unanimidad en las Cortes de Castilla y León. Me importa mucho destacar esa circunstancia, la unanimidad, que de nuevo ha quedado hoy expresada con la presencia que sinceramente os agradezco. porque esa unanimidad no es algo sencillo de conseguir en arcos parlamentarios tan plurales como son los actuales. Y porque acredita que en esta tierra el reconocimiento a las víctimas del terrorismo no tiene fisuras ni entre las distintas opciones políticas ni, por supuesto, en el sentir y el pensar del conjunto de la sociedad. No hay sitio en Castilla y León para el abandono, el desinterés, la humillación o la estigmatización de las víctimas. Ni tampoco lo hay, por supuesto, para quienes hacen la apología del terrorismo, intentan legitimarlo o justificarlo o defienden una imposible equidistancia entre las víctimas y sus verdugos. Hace ahora tres años nuestras Cortes os concedieron su medalla de oro, expresión legítima del sentimiento de todos los castellanos y los leoneses. Desde la Junta establecimos también una intensa y eficaz relación con vuestra asociación, lo que muy pronto se concretó en la elaboración del proyecto de ley, a partir del cual seguisteis trabajando con todos los grupos parlamentarios, facilitando así la consecución de ese pleno consenso que todos entendíamos debía lograrse en torno a una norma tan trascendental como esta. Esa ley es vuestra ley, una página de la historia autonómica de Castilla y León que os debíamos y de la que estamos especialmente orgullosos. Una página que hoy seguimos escribiendo para que quede constancia de vuestra fortaleza y generosidad, para ayudar en lo que podamos a la reparación integral de vuestro daño y para expresar todos juntos una exigencia a la que no cabe renunciar en una nación libre y democrática como España. La exigencia de justicia, de justicia plena, de justicia hasta el final, lo que implica seguir trabajando siempre de la mano de la ley en la resolución de todos los crímenes aún no resueltos. Y supone también no olvidar nuestro compromiso activo con el reconocimiento, la memoria, la dignidad y la verdad de las víctimas. Reconocimiento y memoria para que estéis siempre presentes en nuestra sociedad, desde la alta visibilidad que merece vuestro sacrificio y vuestro espíritu de superación. El ejemplo del profundo civismo que siempre habéis ofrecido y la capacidad que habéis demostrado de resistir el sufrimiento personal y familiar desde la confianza ejemplar en el estado de derecho, la defensa de la libertad y la búsqueda de la unidad como caminos para vencer al terror. Y dignidad y verdad, porque vuestro testimonio es esencial para escribir, para leer, para entender y para recordar una parte muy importante de la historia más reciente de España. En la extrema dureza y dignidad de vuestra experiencia, vuestras heridas, vuestras ausencias ya irreparables, está la verdad, que no es sólo histórica, sino que también es verdad viva, actual y durable. Y por eso, Castilla y León ha querido ser pionera en un proyecto, gracias Maite por recordarlo, en un programa para contar con vuestro testimonio directo y personal en las aulas de nuestro sistema educativo. Sin duda, un medio privilegiado, humano y eficaz para promover en ellas algo tan importante como es la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos como instrumento fundamental para luchar contra la intolerancia, contra la violencia, contra el terrorismo. Por esas mismas razones, vosotros sois también el mejor argumento para rechazar tantos intentos de reescribir falsamente la historia, de blanquear lo ocurrido, de justificar tanto dolor gratuito, incluso de despojaros de la condición de víctimas para convertiros que horror en parte de un inexistente conflicto. Intentos que no por casualidad coinciden en demasiadas ocasiones con el empeño paralelo de devaluar o incluso enmendar a la totalidad el ejemplo y el significado de nuestra transición y de nuestro pacto constitucional de combatir en suma unos valores que siempre estuvieron en el centro de la diana de los violentos y por los que, hay que repetirlo, tantas personas sufristeis y tantos también perdieron la vida. Amigas y amigos, cuando en el año 2015 planteamos esa ley de reconocimiento para las víctimas del terrorismo en Castilla y León, lo hicimos dentro de un apartado más general de iniciativas para la mejora de la calidad democrática. Hoy pienso que ese sigue siendo su encaje más adecuado. Vamos a celebrar, de hecho este acto nos sirve ya para celebrarlo, el 40 aniversario de la Constitución. Garantía de los derechos y de las libertades de los españoles. Fundamento de la democracia y del actual Estado social y de derecho en el que vivimos. Marco de convivencia de ciudadanos españoles libres e iguales. Y también marco del autonomismo útil, leal y solidario en el que creemos. Un marco que ha permitido a nuestra nación protagonizar un avance extraordinario. Situarse entre los países con mayor desarrollo social y material de Europa y del mundo. E incluso, ¿por qué no? Afrontar con más fortaleza, decisión y eficacia y justicia los graves retos, problemas y crisis de un tiempo tan global, tan difícil y tan cambiante. Costó mucho poner ese marco en pie. Tantas esperanzas y renuncias para lograr la reconciliación y la concordia que lo hicieron posible y que, por cierto, aún hoy nos exigen aprobar con la voluntad de todos algunas asignaturas que tenemos pendientes con quienes sufrieron. Y también ha costado mucho defender ese marco, pues algunos quisieron romperlo, quebrarlo en nuestras propias carnes a través del uso del miedo, de la violencia, del crimen y del terror. Indiscriminados, como exige el terror. Dirigidos a todos los ciudadanos, condición a la que muchos unían, además, la de ser también servidores públicos. Pero fuisteis vosotros los que recibisteis el golpe que iba dirigido a todos. Fuisteis vosotros los que padecisteis lo peor. Y fuisteis vosotros los que os convertisteis en la primera línea de defensa de nuestra vida y nuestra libertad. De la vida y de la libertad de todos. Y pese a tanto dolor, nunca os doblegasteis. Y lo más impresionante, hay que repetirlo, ya se ha dicho, es que después de eso, y a pesar de eso, nunca invocasteis la venganza o el odio. Siempre os acogisteis, a través de vuestra legítima demanda de justicia, a los valores y garantías de la ley y del Estado de Derecho. Y por eso siempre es irremediable, seréis nuestro ejemplo y nuestra referencia ética. Ni este parece que sea el momento más propicio para los acuerdos necesarios para afrontarla, ni tampoco podemos olvidar que sin duda hay muchas y complejas cuestiones que también deberían considerarse. Pero tengo muy claro que en una futura actualización de nuestra Constitución debería incluirse en ella una mención expresa a las víctimas del terrorismo, a sus valores y al significado de su sacrificio para toda la sociedad española y en especial para las futuras generaciones que ojalá, coincidiendo con la declaración de Maite, no tengan que vivir en carne e historia propia la lacra tremenda del terrorismo. Cuarenta años después, esa mención expresa vendría a poner rostro humano, hacer justicia, saldar una deuda y recordar siempre en nuestra norma fundamental a quienes de modo tan directo habéis dado tanto y tanto por la libertad, la dignidad, los derechos y el progreso de todos. De momento, esta tarde, con este sencillo y familiar homenaje, Castilla y León os da las gracias, os abraza de corazón y os ofrece su apoyo unánime. Os reitera que cuenta con vosotros para seguir construyendo en paz y libertad el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestra comunidad. Una sociedad, una comunidad sana y solidaria que no quiere ser espectadora indiferente de ningún sufrimiento, que tiene un deber moral y jurídico con vosotros y que quiere conservar vuestra historia, cada una de vuestras historias, recordar con emoción a todas las víctimas del terrorismo y estar siempre con todos vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.